Miren, este es el pan de yuca que le llamamos la tortilla de yuca, y la otra es el pan de almidón que nosotros le decimos, que ustedes le dicen pan de yuca. Hola mis amigos, en esta ocasión vamos a preparar el pan de yuca conocido también como tortilla de yuca. Quédate hasta el final del video para que veas el proceso y el resultado final. Saludos a mis seguidores y disfruta del video. Hola mis amigos, aquí con un nuevo video, que vamos a ir a cosechar la yuca para enseñarles a hacer como es la tortilla de yuca. Ese es el pan de yuca, el otro es el pan de almidón. Así que ahorita voy a ver un chalo acá que hay en esta bodega para traer la yuca. Bueno, vamos mis amigos, vamos a cosechar la yuca. Miren amigos, esta yuca se ha virado del peso que tiene, aquí se le amarra un polín para sacarla. Que ahí no cuesta nadita. Se ha virado del peso que tiene de yuca. Esta yuca se llama yema y huevo. Vamos a... Ahí es blandita para sacarla. Yo le amarro un polín. Vea. Ahí solita, mira. Con un polín. Y uno no hace ni fuerza sacándola. Miren, se le amarra este palo. Bueno amigos, vámonos. Ya tengo la yuca sacada. Ya cosechamos la yuca. Así que vámonos. Para hacer... A pelar y rayar. Para enseñarles como se hace la tortilla de yuca. Y de maíz mañana yo voy a rayar el maíz. Para hacer una... De un solo trabajo llevemos todo. Porque mañana nuevamente venir a paquichar maíz. Ya lo llevamos de ahorita. Y mañana lo rayo. Para hacerme unas ricas tortillas de dulce. Miren amigos, ya vamos llegando a la casa de sacar la yuca. Vean estas lindas plantas que ven. Están lindas tortillas. Y los patos creen que la yuca es para ellos. Porque yo siempre les saco yuca para darles. Ay, que son ganso a la yuca. Vamos ahorita a pelar las yuca. Ay, llegué sudada. Pero voy a tomarme un vaso de agua. Del botón. Vean amigos. Qué delicia de agua. Miren mis amigos, aquí estoy pelando. Y terminando de pelar las yucas. Para ahorita rayarlas. Lavarlas y rayarlas. Esta yuca se llama yema de huevo. Porque es amarillita. Hay distintas clases de yuca. Es amarilla la yuca. Por eso yo le dicen yema de huevo. Y aquí estoy rayando la yuca. Para hacer las tortillas de yuca que les había prometido. Esta es. Así se raya la yuca. La mismo la muelo. La exprimo. La muelo. Y ahí la cocino. Y aquí ya estoy terminando moler la yuca. Para hacer las tortillas de yuca. Vean. Ya estoy terminando. Ya voy a botar con la candela prendiendo. Que estoy terminando ahí. Para hacer las tortillas de yuca. Que yo les había prometido. Que este es el pan de yuca que le llamamos. Miren mis amigos. Ahora voy a preparar. Las deliciosas tortillas de yuca. Comienzo poniéndole un huevo. Ya es fresquito de hoy. Porque no antes lo recogí. Y aquí vamos a tirarle un poquito de mantequilla. Ya. Y después que la molí la herví. La cocine para hacer las tortillas. Aquí le voy a poner el quesito. Que ya lo había rallado para más ahorita. Este es para rellenar. Aquí le voy a poner un poquito de sal. Porque no sé que tanto le pongo. Porque está este. Él tiene queso. Y a veces el queso tiene sal. Y me vayan a quedar salada mejor. Y después a prueba. Este es la yuca yeme. Huevos que les digo. Por eso está amarillita. Ahorita voy a hacer las tortillas. Vean. Estas son las deliciosas tortillas de yuca. Que le llamamos a nosotros. Vean. Yo de la edad de 12 años. Hago este trabajo. Mi mamá nos enseñó a hacer todas las cosas de cocina. Y yo ahorita le estoy enseñando a mi nieta que también aprenda. Pero sí, sí sabe. Sí sabe. Como yo hago las cosas. Ella me ve. Y ahí aprende. Sí, mi nieta también cocina rico. Igual como a mi nieta. Ella me ve cocinar. Y ahí ella va aprendiendo así. Y esas tortillas también las sabe hacer. Salvario. Ay, mi nieta también las sabe. Vean mis amigos. Ya tuvieron las deliciosas tortillas de yuca. lo prometido se cumplió mire quedaron de este color porque yo les dije que la yuca era yema de huevo la yuca era amarilla por eso le llaman la yema de huevo vean las tortillas son de yuca parecen de maíz pero no son de yuca porque yo les dije que la yuca era yema de huevo era amarillita y las tortillas quedan de ese color yo dije que ya he hecho una yuca porque a mi me gustan así cortaditos bueno amigos ahora si vamos a la mesa con una tacita de café esto queda delicioso ay con cafecito pasado esto es mire este es este es el pan de yuca que le llamamos la tortilla de yuca y la otra es el pan de almidón que nosotros le decimos que ustedes le dicen pan de yuca el pan de yuca es de la yuca que deliciosa que deliciosa que deliciosa mire yo les prometi que lo iba a hacer el dia que les hice el queso y les dije que no iba a hacer la tortilla de yuca y es eso así que amigos nos vemos en otro próximo video muchas gracias y cuídense chau